Vamos, levanta la línea rápido así se viene para acá Impresionante Bueno, y no más, no ropa, no más, pará, pará Ah, mierda, viejo este, eh A ver, 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 a La pobreza nos salió demasiado, casi. ¿Y lo que es el más de 15 eso? Están más cerca de los 20 que los de 15. Así no se ve nada, se ven los blancos. Allí no se ve nada, se ven los blancos.